Thank you, thank you, thank you, thank you Vamos a ver quién se ve menos intimidante para hacer batallas Ay, es que no sé, amigos, hacemos batallas Hacemos una batalla Ustedes díganme, ¿hago batalla o no? Hola, bebé, Oli desde New York, muchísimas gracias So beautiful, muchísimas gracias, hello De mejor mis sueños, qué lindos, amigos Stop, stop, stop esa pantallita, espérenme, amigos, espérenme, denme un segundito Espérenme, aquí estoy, aquí estoy Listo Dos o tres, vamos Ay, amigo Manuel Es que me da miedo hacer batallas, no vas a ver los comentarios, Naomi No, sí se ven los comentarios No hay una loca pa' este loco Muchas gracias ¿Qué, amigos? Ustedes díganme, ¿hacemos batallas o qué? Uh, muchísimas gracias Déjame ver, ¿cómo te llamas? Alcides, cowboy Espero no decirlo mal tu nombre Eres muy bella You're so beautiful, muchísimas gracias Se llega 2K, yo solo veo Ay, Jonathan, no, amigo, no Tienes que estar aquí comentando para saber que estás aquí Y que no me da tanta pena hacer batallas Fabián, muchísimas gracias Buenas, amiga José Juárez, muchísimas gracias Antonio Muchísimas gracias A ver, amigos ¿Qué, amigos? ¿Hacemos batallas, pues? ¿Hacemos batallas o qué? Zap, 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 zap Zap, zap, zap Esa pantallita ¿Hacemos batallas o qué? Muchísimas gracias Ay, Jonathan, tú dijiste que sí, Jonathan Tú dijiste que sí Gracias Hola, soy Santiago de Chile Dicen por acá Saluditos desde República Dominicana Yancito Yo te escucho, amigo Tú dime Tú cuéntame, platícame Hola, saludos Saludos para todos ustedes I'm glad you're good Yes, amiga Muchísimas gracias por andar por acá Juanito Muchísimas gracias Ay, amigos Ay, no es que no sé No sé, no sé Todos se ven intimidantes, amigos Para hacer batallas Besos desde Phoenix, Arizona Espérenme No se me vayan, amigos Porque si no acá se me va a pegar Lo que estoy Lo que estoy meneando por acá Pero Ay, chico Espérenme Que ahorita se está quemando por acá Listo Listo, listo Buenos días No, amigo No, no voy a caer con el buenos días Es buenas noches Ay, amigo Muchísimas gracias Te regalo avioncitos de papel Claro que sí Tap, tap, tap Esa pantallita Claro que sí Tap, tap, tap Llegar a tu casita Claro que sí, amigo Ayancito Vas a ver que sí Buenas noches, hermosa amiga José Rivera ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches Ya tengo un montón sin verte Por aquí Vamos a ver Ernie Muchísimas gracias Por ese Brett Desde Guatemala Muchísimas gracias Vamos a ver Vamos a ver Hola, amiga Dicen por acá ¿Fuiste hasta el gym? No, amigo Peter No fui al gym Ay, José Juárez Muchísimas gracias Thank you Thank you Thank you Muchísimas gracias Saluditos desde Colombia Muchísimas gracias Igualmente Sweet Dallas Thank you Muchísimas gracias No, no fue al gimnasio, amigo Es que sabes lo que pasó Que en la mañana Cuando me desconecté Que dice Vamos, batalla Ay, amigo Es que las voy a perder, amigo Las voy a perder Pero vamos Vamos a ver Vamos a ver Ay, es que aquí está mi amigo Bueno, amigos Si las pierdo Si las pierdo Va a ser su culpa de ustedes, eh